Voy a cantarles Es la historia de una madre que es muy valiente Que de joven ha sufrido y he tenido que marcharse De tu ranchito querido Con dos hijos para buscarle A los Estados Unidos La valiente se fue a arriesgarse Con la ayuda de una amiga A sus hijos se los llevaron En el avión para Houston A vivir el sueño americano También llevaba con ella Varios meses de embarazo Trinidad al faro de la Mujer quien le estoy hablando Nació el rancho de Venecia Tamaulipas del Estado Carretera ribereña Testigo de lo que cantó Música Fueron los cheos los que tuvo Y los quiere con toda su alma Música Siempre luchó como pudo Pa' que nada les faltara Una madre como ella Es difícil Para encontrarla Música Pero a través de los años Crecieron Todos sus hijos Música Cuando caen a la cárcel Por diferentes motivos De dolor para esa madre Al mirar los detenidos Música Estos versos que yo canto Dedicados para mi madre Música Que siempre se desvelaba Cuando yo llegaba tarde De aquella gran borrachera De aquella gran borrachera Hoy te comprendo mi madre Música Por eso mi madrecita Te canto este corrido Para que tú me perdones Lo mucho que tú has sufrido Pronto saldré de esta cárcel Y así acabará el castigo Música Tenderás a tus hijos juntos Música Como cuando éramos niños Música 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 Música